Al hijo de puya Ya viene Ya viene el día del pavo, mira Y no hay lo que hacer, entonces por no estar aburrido Me voy a llevar todas estas cervejas Voy a empezar de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Hasta amanecer, todo el weekend Y ahí que nadie me va a decir nada ¿Verdad? Sorry señor Este señor me quería robar una cerveza Pero antes de que me las robe, mejor me las cargo yo Puras coronitas Y un par de vinitas también Y lo peor que allá en Honduras La gente está esperando que uno, miren Le mande billetes ¿Y de adónde? ¿De adónde billetes? Si hemos venido a la bus a esto, miren A esto hemos venido al norte, miren A pasarla bien Porque ya que allá en Honduras No me la pasaba bien Aquí en Estados Unidos A pasármela bien todos los fines de semana Y los días fiestivos también, miren Se me había pegado esta geni que se me quiere quedar Antes de que se me quede Mejor me la llevo Y ahí que esperen Tal vez les alcanza a mandar algo de dinero Si es que me queda chance Si no pues Que se frieguen Estoy feliz con mi cervecita ¡Cajaja! 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 Gracias por ver el video